¿Una estrategia radical o un regreso cauteloso? Así se titula este video. Y se titula así, porque tal parece que todo lo que está pasando, tal parece que todo lo que está pasando corresponde con una estrategia. Primero intentan asesinarlo. Primero siento desjuicios, desjuicios de posibles condenas, de posibles arrestos, un posible atentado para matar a Tron, un segundo ahora atentado para matar a Tron. Son muchas cosas reiterando en lo mismo. Yo a veces cuando algo me suena muy alto, cuando hay un chisme o cuando hay un ruido muy grande o cuando veo que están pasando muchas cosas extrañas, primero digo, primero como todo el mundo, me asombro, me da duda de qué será lo que está pasando, hasta que por fin me ubico en el lado de irme, de alejarme, pero viendo cuál puede ser el fondo de estas cosas que están pasando. Y entonces aquí cuando escuché hoy lo del atentado y la cosa el domingo, me miro enseguida a la mente, estrategias radicales para desviar la atención. Yo me acuerdo que yo conocí a una persona que me decía, yo cuando quiero voy a presentar un papel o algo, o quiero hacer algo que no está muy claro, y yo quiero que la persona que recibe esos papeles no me ponga mucha atención y no se dé cuenta de esos detalles. Desde que le doy los papeles empiezo a conversar y a decirle cómo está la familia y a caerle agradable y empezar a hablar de otros temas que no tienen nada que ver con lo que viene. Así la persona se entretiene en otro asunto y pasa los papeles y no revisa tanto, no va a los detalles. Pues aquí parece eso, mucho ruido de otras cosas para desviar la atención. No es menos cierto que el primer fracaso de los demócratas viene cuando están teniendo problemas con Biden. Que Biden, que yo me imagino que eso venía desde el 2020, pero que después se agudizó y al agudizarse empezaron ellos a tener problemas porque su caballo de batalla no lucía coherente, no lucía apto para luchar. Entonces, hubo las jugarretas esas que hubo de que lo sacan y entra Kamala. Kamala sabemos que en todos los años que han pasado era para que si ella fuera de verdad una mujer o una persona inteligente, una persona apta para el puesto de vicepresidenta, al ver que su compañero no está bien, ella hubiera tomado la batuta. No lo hizo. Han pasado ya casi los cuatro años, ya están casi terminando, y nunca se ha visto, se ha oído un proyecto de ella que haga redención a las malas cosas que estaba haciendo la administración, donde ella participa y es parte de eso, como vicepresidenta. Entonces, ahora viene la jugarreta esta de que sacan a Biden y la meten a ella como la posible candidata para presidenta de los Estados Unidos. Ya sabemos ya, y eso lo sabe todo el mundo, que ella no trae una trayectoria que diga de que ella está apta para ser presidenta. Esto es una cañona que están metiendo, así decimos los juan. Cañona cuando algo está metido a la fuerza, que no cae por su propio peso, sino lo estamos empujando para que caiga. No yo, por supuesto, los demócratas, están empujando para que Kamala sea la que caiga, y están haciendo tanto ruido de que, oh, a Kamala. Yo, 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 yo leí hoy una noticia que me dio tanta gracia. Dice, Estrón fue a la, ¿cómo es que se llama?, a la conferencia que tuvieron ella y Estrón y Kamala. Dice, Estrón fue por lana y salió trasclado. Me dio risa. Me resultó muy gracioso. ¿Por qué me resultó muy gracioso? Porque eso no está más, no puede estar más lejano de la realidad. Yo no digo que tampoco Estrón esa noche estuvo brillante. Pero ella, nada de lo que dijo es verdad, nada es coherente, porque todas las cosas que dijo y que va a hacer y que tiene ciertos planes, con todo que no es una agenda que tú puedas decir, no, sí, estaba una agenda muy completa. No, son flechazos. Flash, flechazos, de ideas. Pero que ninguna corresponde como, con la historia que ella tiene, con la historia que tiene de su pasado antiguo, de que ella era radical en ciertas cosas y ahora resulta que está dando para atrás porque es lo que quiere el pueblo escuchar y ella le está dando lo que quieren escuchar para ser aceptada. Pero además de eso, la noche ya sabemos que fue una noche de trucos, de que si los audífonos, que si los aretes, el equipo completo luchando contra Estrón era Kamala, eran los dos moderadores y hasta el canal cuando iban a comercial ponían anuncios de Kamala. O sea, le tiraron con todos los, con todos los, pero eso tampoco resultó porque aparentemente, bueno, se defendió, aparentemente, pero no porque todo el mundo se dio cuenta de todo esto. ¿Y cómo es posible que tú puedas dar por perdedor a un hombre que en vez de luchar con un contrincante tuvo que luchar contra ella y una cadena de televisión que estaba haciéndole sabotaje por atrás? O sea, ¿cómo puedes ganar así? No es posible. No es posible ganar porque no hay un huevo limpio. ¿Me entiendes? Pero esta hora del atentado, no sé, me huele un poco también igual que el otro. Yo no creo que realmente quieran eliminarlo y si realmente lo quieren eliminar estamos en un peligro grave. Pero no creo que haya sido eso. Yo creo que esto es otro movimiento para cambiar la atención del pueblo para allá y que el pueblo no se esté dando cuenta para que a la hora de votar pueda confundirse y votar por Kamala. Votar por Trump y algunos votar por Kamala los que no están muy, muy, muy claro de lo que van a hacer. Porque hay personas que estamos muy claros y no, y no vamos a equivocarnos porque sabemos, tenemos toda la historia y lo hemos vivido en carne propia, las malas y las buenas. Cuando él estuvo, Trump estuvo en la presidencia fue buena económicamente, por lo menos así lo veo yo. Y en la época de Biden fue todo lo contrario, horrible. Los primeros cuatro años en mi vida en los Estados Unidos donde me la he visto tan apretada, yo y la gente que me rodea, mi familia, mis amigos. La cuestión es que ya casi que tenemos ya las elecciones aquí porque ya lo que falta de septiembre, octubre y ya el 5 de noviembre las elecciones. Yo ya no sé qué van a hacer ellos, han inventado de todo. Vamos a ver esto también, qué fondo tiene lo del intento de asesinato de esta vez. La cuestión es que ellos están haciendo cualquier cosa por tratar de que Kamala se haga popular y que la gente vote por Kamala. Yo pienso que la mayoría ya está definido por quién van a votar y los que quedan indecisos lo están viendo muy claro. Primero los cuatro años que hemos pasado con una economía pésima y después la enfermedad de Biden. Ella estaba con Biden por qué si tiene si ella según ella va a cambiar el mundo por qué no lo ha cambiado ya en estos cuatro años ha tenido ya cuatro años y lo que le queda todavía todavía de aquí puede hacer algo no, no va a hacer nada ni va a hacer nada si sale de presidenta solo vamos a a estar de vamos a salir de como dice de Guatemala para entrar en Guatapeor entonces la economía se va a poner más pesada todavía y van a ver entonces más necesidades van a haber mucha más gente porque va a seguir la inmigración loca esa que hay porque no hay control vaya es que ya uno no sabe ni qué va a decir ya yo hago los videos y la verdad digo no sé ni lo que voy a decir porque es que hay tantas cosas cosas raras que no se acaban de arreglar que no se acaban de cómo se puede decir de ponerse en su lugar de que ya por fin los demócratas decidan pelear limpio y dejar las mañas y los turcos porque la gente se da cuenta porque ya no estamos en un mundo como antes que la gente vivía ignorante porque no tenía forma de comunicación global ahora si hay comunicación global porque el internet tú puedes hablar ahora mismo con un japonés que está del otro lado del mundo y puedes hablar con él en cinco minutos y nada más te conectas ahí que en el chat que acá y sale por ahí una persona que está en Japón y hablas con la persona o sea que ya no hay que no hay distancia ya no hay distancia ahora el mundo es un pañuelo realmente cuando quieres hablar con alguien de cualquier parte del mundo o saber algo de cualquier parte del mundo lo sabes inmediatamente a través de la internet basta ya de mentiras peleen limpio y si hay personas que están de acuerdo con la política ustedes que voten por ustedes si ganan limpio ganaron y pues nada hay que acaparse al como se llama la decisión de la mayoría pero por favor ya dejen al hombre tranquilo no es Trump es el pueblo que quiere un cambio ya no se trata de Trump ya el pueblo quiere un cambio y ve más cambio en Trump que en Kamala y punto no hay más nada que hablar sobre ese asunto no hay más no hay más no hay más con la Gracias por ver el video.